¡Oh! Hola, Kalevers, yo soy Mars. El día de hoy les traemos la video-reacción del nuevo video de TXT, Good Boy Gone Bad. Estoy muy emocionada. Vi el corto antier, me lo enseñó Mon, y dije... ¡Ay, lo quiero ver! ¿Están listos? Ok. Estoy lista, estoy lista. Se ven muy bien. Me gusta cómo se vende negro. No sé, está raro que le pongan gorra a alguien en un video. No es como tan normal, ¿no? Digo, no se ve mal, se ve muy bien, pero se lo digo. Me gusta cómo se ve el pelirrojo. ¡Uh! ¡Oh, my God! Está medio calor. ¡Uy, qué buen se ven! Se parece a la bañera de Jimin. Sí, ¿no? ¿La de Ron? ¿Esa era la misma? ¿Dónde está esa bañera? Uy, me encanta como que sea todo dark. No, no es la misma bañera, no sé. Ay, no, no llores. Se ve muy bien. ¿Alguien se murió? Uy, me gusta que sea como todo dark. Ay, qué bien se ve. Ay, qué bien se ve. Ay, qué bien se ve. Estoy en shock. O sea, en un shock bien... O sea, bueno, me gustó mucho. Me gustó mucho, 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 mucho. Lo quiero volver a ver. Siento que... Siento que... A veces la primera vez que ves los videos como que no los disfrutas tanto. O sea, lo disfrutas mucho porque es todo nuevo, pero a la vez como que no lo disfrutas tanto porque como que estás tan emocionada de todo lo que está saliendo que no puedes como absorber todo lo que viene, ¿no? Entonces, lo tengo que ver otra vez mil veces para poder analizar qué es lo que está pasando. Amé este video de TXT. Es el tipo de cosas que me gusta que haga TXT. Sé que muchas veces tiene algo como más soft y otras cosas se las hacen como más dark. Entonces, creo que especialmente con TXT les queda este tipo de cosas. Me gustó mucho. Lo veo otra vez. Ya regresamos. Síganme viendo nuestros videos. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y tendrán más contenido de nosotras. Gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.